Cápsula de salud mental ¿Sabías que la meditación es una práctica milenaria y aporta a tu salud física y mental? En esta cápsula te contamos qué es y para qué sirve. La meditación es un entrenamiento para la mente y el corazón que nos acerca a un estado de conciencia plena. Entre los beneficios que trae la meditación encontramos que Disminuye los efectos generados por el estrés Favorece la concentración Fortalece las relaciones personales Ayuda a la memoria Y contribuye a mejorar la calidad de nuestros pensamientos. Si quieres iniciar con esta práctica te dejamos 7 recomendaciones. Ponte ropa cómoda Busca un lugar tranquilo y sin distracciones Siéntate de manera correcta en el suelo y con la espalda recta Concéntrate en tu respiración Acepta los pensamientos que llegan a ti Cada día aumenta el tiempo que dedicas a meditar Y por último convierte la meditación en un hábito Esta fue una cápsula de salud mental Coordinación de Bienestar, Facultad de Comunicaciones Y por último convierte la meditación en el suelo y con la espalda recta Y por último convierte la meditación en el suelo y con la espalda recta